Bueno, pues vamos a ver un nuevo código de averías. Dentro del grupo de códigos, el E04, vamos a mirar el código específico 06. Como sabéis, hay grupo y código específico en nuestra caldera Basiroca, digo bien, Victoria Condense. Bueno, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues que la temperatura de humos ha sido muy elevada y nos está bloqueando. ¿Qué puede estar pasando? Recordemos, puede que haya algo que esté obstruyendo la chimenea. Vamos a mirarlo. Ya he dicho en más ocasión que me encontré en una ocasión. No era la residencia habitual, pero claro, las avispas, ellas eso no lo saben. Y se meten ahí e hicieron un panel impresionante, súper grande. Y nada, cuando se puso, cuando vinieron los dueños de la casa y empezaron con la caldera, que no había agua caliente, había una obstrucción impresionante. Lo que se ha quedado allí, vaya, nunca había visto un panel tan grande dentro de un tubo. Bueno, pues se limpia y marchando. La máquina, claro, está obstruida bastante. La pobre que está ahí aguantando. O puede ser que esté en mal funcionamiento la sonda de humos, como digo. Bueno, vamos a comprobarla, ¿vale? Comisiones y también cableado. ¡Chao!